Reunimos todos los días en la madrasa. Él viene a hablar y después nos lleva a la ciudad para que la purifiquemos. Me uniré a vosotros. Debes entender que este es un sendero penoso. Exige mucho sacrificio. Lo comprendo. Entonces ven a la reunión. Comprobaremos tu verdadera fuerza. No me vayas. Unas monedas, por favor. Necesito comida. Tengo hambre. Solo unas monedas. Por favor, ¿puedes darme algo? ¡Maldecible! ¡Maldecible, rey cristiano! ¿Te gusta lo que ves? Ese hombre parece tener pie. Él ha hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización. Es que no tiene cuadraditos. Por eso te digo. En plan que no he comido el típico chocolatito. Es rollo turroncito. No eres infiel. Es que tampoco tengo. No te escaparás de mí. Eh... Un rectángulo. Lo veré. Me alegro, tío. A ver si al final esto es lo que te he estado diciendo durante un montón de directos. Al final lo que necesitamos muchas veces es simplemente hablar. Es muy posible, sí. Sí. He hallado la fuerza para defender con firmeza nuestra gran civilización. No se equivoquen. Luchamos por nuestra propia superviviente. ¡Ay, a ti, 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 a ti. ¡Eh, dime Stalys! ¡No lo sé! O sea, sé que no da PTC mucho. ¡Ay, a ti, a ti, a ti. Porque normalmente estás intranquilo. ¿Y ahora tienes la famosa conciencia tranquila? Gracias a Dios, me has salvado. Haré que toda la ciudad se entere de esto. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Muy bien. ¡Oh, no lo sé! ¡No lo sé! No, no, no. Estar tranquilo tú no. No, por ser sincero, estaré más tranquilo cuando todo esto acabe. No tardará mucho, amigo mío. Hoy es el día en que deberían arder los últimos. Chico, presión. ¿Tienes aún la carta que te di? Sí. Pues ve a entregarla. Encontrarás a su destinatario dentro de la madrasa. ¡Viviendo a Dios! ¡Nos estamos! ¡No te creemos! ¡No existe mayor gloria que está! ¡No hay gloria que está! ¡No hay gloria que está! ¡No haces daño a él! ¿Cómo se puede? ¡No hay fruta! ¡No hay fruta! ¡No hay fruta! ¡No hay fruta! Total, tío. ¡Gracias! O sea, nos hemos empezado con el 1 y es como... Coño, hola. ¡Ay, Dios! ¿Necesitas algo? Sí, muerta. ¿Qué? Bueno, en este juego más bien es un... ¿Quieres un contraataque? Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habría enranjado. Te vas. ¿Qué es esto? Mientras medias un poco de lore. ¿Dónde estás? Sé que estás saliendo con la fuerza para defender con la tormenta de otra gran civilización. ¡Ahora se equivoquen! ¡Nadie va a ir! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, escúchame Que aquí Literalmente estamos Escuchando peña, tío Todo el rato que parece Que parecen niños a veces En plan, tío Se supone que tu personaje es una vieja ¿Por qué ha salido esta voz? No Pero ahora exijo ver a tu tío O sea El estelian de chiquito Si Altair El estelian de chiquito Exacto, en plan Si este es Altair ¿Este quién es? ¿Qué? ¡No! 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 No! No! No hay más desaparecida Un instante más Y me habrían raptado ahora se le visualmente a tope pero jugablemente se le nota las costuras por favor gracias siempre estarán arriba en los contraataques sí vale si o sea si ves que tal pongo un solo audio yo empujar me marcharía antes de que me hiciesen la mentira rodeados por falsa sabiduría creada por malvados que solo quieren dominar vuestras mentes si escondemos esos textos podrían descubrirlos pero si los quemamos sus mentiras ya no harán más daño cubair ve las cosas como realmente son ve el veneno que emponzoña mentes y corazones y lucha por erradicarlo coged todos los textos de vuestros hogares y escuelas y traedlos aquí tenemos que destruirlos parezco un mercader me pasa de nuevo por favor puedes darle algo de nuevo y estoy enferma y hambriento señor y refito comida se atropegó alguien es que está tío solo unas monedas tan duro unas monedas pero solo pido unas monedas señora ¡Viva! Es imposible vencerle. La violencia no es la respuesta, hijo mío. Estoy de acuerdo. Habla y no tendré que utilizarla. ¿Qué pretende vuestro maestro? ¿Por qué tanto odio al conocimiento? Estamos cimentando un camino por el que pronto viajarán todos los hombres. Lleva hacia un mañana mejor. Eso no es lo que yo veo. ¿Por qué estás ciego? Las palabras escritas en estos documentos son veneno. Cubaira es la cura. Él nos liberará de sus mentiras. Solo dices tonterías. Has perdido la razón. No, no la he perdido. La he encontrado. Ahora veo el mundo tal y como en verdades. Cubair me lo ha enseñado. Ahora soy un iluminado. Solo eres un fanático. Eso te hace peligroso. Haz lo que debas. No cambiará nada. No tenemos miedo. Deberíais. ¿Ponadre pulga? ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Altair, amigo mío. Eres un hombre muy buscado. Igual que yo. Han puesto precio a mi cabeza y debo preparar a mi familia para regresar a Masjaf. Podrías tú terminar mi misión y a cambio te daré información. Debes eliminar a algunos hombres del barrio de Jubair. Pero date prisa, amigo. Pues... La misión ha sido bastante más corta de lo que pensaba que iba a ser. ¿Por qué hace eso? Que Dios maldiga el que ha hecho esto. ¿Quién eres? Amigos, vuestra búsqueda ha terminado. Tengo cualquier cosa que puedas hacer algo así. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién podría hacer algo así? ¿No te vayas? ¿Unas monedas, por favor? Dios, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué es lo que quieres? Vale. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas. ¿Qué es esto? 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 Dejame un poco arrepentir. Antes que esta noche, la noche nos quedó. No podemos ir a la noche. No podemos ir a la noche. ¿Qué te has dicho? No podemos ir a la noche. No podemos ir a la noche. No podemos ir a la noche. Vale. Si te vas ya, te dejaré contigo. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. ¿Qué es esto? Es una dicha verte de vuelta tan pronto Y espera Debo regresar con mi familia Pero antes de irme Aquí tienes He hallado un mapa que muestra Donde quemarán los eruditos libros Y otras fuentes de conocimiento Ten mucho cuidado Y que el futuro vuelva a reunirnos Estaba cagado Estaba cagadísimo Estaba cagadísimo porque sí Ese hombre quería mi cabeza Ese hombre quería mi cabeza Pero no tuvo mi cabeza No ha pasado nada, corre Quitadme, tío Hola, buenas Hola, buenas Hola, buenas Mira, mira, mira Me hago el Zulo Me hago el Zulo Ah, pensaba que el Zulo era un ataque, perdón Me hago el Zulo Gracias a Dios, me ha salvado A ver que toda la ciudad se entere de este mundo Señora Señora Tiene un mínimo de 60 años Y habla Con una voz Aterciopelada Como si usted Tuviera de repente Alrededor de los 20 años Me da pánico Me da pánico Voz anacrónica total, eh La señora, por favor No deberías estar aquí Márchate Es verdad Me voy Sí Ú… O sea, aquí solo habían dos, ¿eh? Hola, señor. Na, 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 na. Lo intentamos, a ver qué pasa. Venga. Pues a colo. Hola, Trasti. Tengo que saludar tantos que lax. Jus, jus. ¿Qué tal? ¿Eso no vale? ¡Oli! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que me encanta porque ha sido literalmente un... Tengo, vengos a saludarte antes que lax. Rollo, esto es una competición, ¿vale? Competitivo hasta para asaltar. Hola. ¿Qué tal? ¡Coño! ¿Had a susto? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No, no. Ya está. Ya. 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 se va. Yo investigando a full qué podría hacer para gestionar según qué cosas y mejorar otras cosas. Mientras, mato a Peñalil. También he hecho de psicólogo. Estamos, que ya salgo. Pues sí. Oye, yo quiero. Hostia, pues, si hubiese llegado hace como... Soy paciente. Por favor, quítese en medio. Yo me pasé todo en su momento, pero... No, no se fue. Mira, yo solamente voy a hacer esto porque nos tenemos que ir casi que ya. Así que lo que el azar decida, ganaremos la batalla o no. Solo voy a pulsar ese botón. Vamos a perder la batalla. No. No. No, no, no. Por favor, matarme. Los vigilantes que has liberado pueden bloquear a usted. ¿Era aquí una terapia de Takachoke? Eh, pues sí. La verdad. No lo sé. Ahí. Usted no que pincha. Estamos todos buscando la terapia del lobo. Pero cuando la terapia para el lobo Somos la terapia Eso es mentira Somos legión Eso Eso no era rollo Anunciaron el Watch Dogs Legion Puede ser que lo pusiese en rollo Somos legión Y eso Eh Sí, 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 sí Pero en plan También en En el de V, ¿no? Me desaparezco Voy a moler No sé quién es No sé quién es Nerea Pero vale Moleste a Nerea Y de hecho Yo Tengo que Que cortar ya Así que Trástico Si está en directo Podemos molestar Todos a Nerea Vale Vale Pues Pásenme Pues Pásenme Si Si molestamos Todos Vale Pues vamos a molestar Todos Espérense un momento